Los más de 1.900 colegios electorales de Granma abrieron sus puertas esta mañana 24 de febrero. La capital granmense es representativa de lo que acontece. Hombres y mujeres de bien acuden a las urnas como derecho y responsabilidad ciudadana. No cabe duda que representa también las raíces de lo que somos los cubanos de hoy y vayamos en particular. La custodia de las urnas por los pioneros asegura la formación cívica de la nueva generación. Yo amo mucho a mi patria. Siempre estudio para brindar lo que yo pueda a ella porque la amo mucho. Votar por la constitución es hacerlo por un documento en el que una vez más el pueblo es protagonista por participar en la construcción colectiva. Muestra de expresión de la democracia con todos y para el bien de todos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.